Buenas tardes, yo lo que os quiero exponer un poco es más que una virtud que he encontrado en Odoo, es uno de los problemas que nos hemos encontrado nosotros. Es un problema que hay varios que lo tienen, no sé si todos llegan al mismo problema que tenemos nosotros, porque cada uno lo enfoca como puede, pero nosotros lo llevamos yo creo un poco al límite y yo lo que os quiero exponer un poco es lo que pasa, lo que hay y cómo lo hemos resuelto nosotros. Entonces queremos hablar de lo que es un entorno multicompañía. Un entorno multicompañía es cuando varias empresas trabajan en un mismo entorno y trabajan conjuntamente. Normalmente son grupos empresariales, cosas como esta, que realmente tienen una relación entre todos ellos. Entonces pueden pasar dos opciones. La primera y más sencilla es esta. Es que es un entorno multicompañía muy separado. Es decir, queda claro cada uno dónde está. Pues tengo tal vez una empresa que es la propietaria de todas las empresas, digamos del grupo, y que podría ser la propietaria de los edificios, por decir algo. Y luego tengo una empresa que solo compra, una empresa que solo fabrica, una empresa que solo vende, y lo que hacen es venderse los productos entre sí. Aunque tiene problemas a nivel de que tengo que hacer todos los movimientos entre ellas, el usuario en cualquier momento sabe dónde está. Es decir, si estoy comprando, es que soy de la empresa de compras. Si estoy físicamente en el edificio de la fábrica 1, yo sé que estoy en esa empresa. El usuario sabe perfectamente dónde está. Y luego está nuestro caso. Nuestro caso es, yo trabajo en una clínica, y nos pasa que la clínica está partida entre empresas. Es decir, nos puede pasar que urgencia sea de una empresa, quirófano sea de otra, consultorios sea de una tercera empresa, y en este caso, por poner un ejemplo, sería que compras está independizada. O sea, podría ser que tuvieras una central de compras. La central de compras es como los casos anteriores, sabe perfectamente dónde está, pero el resto no tienen ni idea. Es decir, un usuario, y sobre todo en una clínica, que te mueves muchísimo porque hay una urgencia, el usuario tiene que acordarse que se va a la recepción de urgencias, es, ostras, ahora he cambiado de empresa, vete al selector, cambia. Obviamente eso es una pérdida de tiempo. O sea, trabajar así es un infierno. Porque lo que nos propone UDU es esto, es que vayamos cambiando. Eso va muy bien en el primer caso, pero en el segundo, no. No, porque el usuario se olvida, ahora no estoy aquí, ahora estoy allá, lo empiezo aquí, pero luego lo acabo en el otro sitio, mientras tengo un tiempo libre, ya tiene que irse acordando, y eso es una locura. Entonces, aquí. Bueno, pues intentamos crear una empresa padre, a ver si desde la empresa padre puedo trabajar con las empresas hijo, que es la opción que nos da como multicompañía. Tú lo instalas, lo pruebas, y dices, parece que debería funcionar. Pero no, no va. No, si lo intentáis, luego lo veremos en un ejemplo, no funciona. ¿Pues por qué? Pues porque tal vez los flujos no son estables. Pues porque cuando yo creo un pedido de venta, los stocks me los pone donde le da la gana. Las facturas van a la empresa del usuario, no a la empresa de la pedido de ventas. El movimiento contable tampoco. Tampoco nos puede pasar que yo estoy haciendo movimiento contable por una empresa y yo lo hago el movimiento contable por una empresa y me acaba el movimiento, los apuntes. O sea, la cuenta del asiento es de otra. Ahora, eso no es una opción porque no quedará correctamente. Cuando intente sacar luego el balance, no me cuadrará nada. ¿Qué más nos pasa? Ahora, no podemos editar los valores de compañía. Es decir, la cuenta de producto, o sea, cada producto podría tener su cuenta especial, ¿no? Pues yo no puedo editarlo. Porque eso lo veo en cada momento la del usuario. Y claro, ahora quiero cambiar la... Cuando tengo que configurar un producto, si tengo dos empresas, pues es fácil. Cuando tienes diez, es horrible. Pierden muchísimo tiempo. Y lo último, que eso ya parece cachondeo, es que no es fácil cambiar la empresa, por ejemplo, en una factura. Luego lo veremos en vivo. O sea, yo quiero cambiar en un pedido de ventas muy claro. Tienes arriba a la derecha, empresa. Perfecto. Pero me voy a una factura y tengo el selector en la segunda pestañita, abajo del todo a la derecha. O sea, y tienes que tirar para atrás. Y bueno, el pobre usuario no sabe qué hacer. Entonces, yo cuando me encontré con esto, con Odoo, era en el momento que estábamos pensando en implantarlo. Y ese momento fue un... ¿Qué hacemos? ¿Tiramos todo para atrás lo que hemos pensado, planificado, etcétera, etcétera? ¿O intentamos hacer algo? Odoo, obviamente, no nos daba una solución. Nos dice, no, no, tienes que cambiar la compañía. Es la solución. No, no lo es para nosotros. Y dijimos, bueno, vamos a ver. Y hicimos dos opciones. O sea, no son dos opciones, sino dos trabajos independientes. Uno fue resolver el flujo. Lo que nosotros hemos llamado el fix o el multi-company fix. Que lo que nos permite es, en cualquier momento, verificar que todo va bien. Es decir, lo primero es, vas a contabilidad, bloqueas. Que no pueda pasar lo que es impensable. Que un apunte contable tenga cuentas de otra compañía. ¿Qué nos sucede? Que empieza a fallar todo. Pero ya nos va bien. Porque vamos tirando para atrás y vamos buscando errores. Y la segunda fue la de resolver la configuración. Que lo que nos permite es asegurarnos que todo va bien. Y que todo va bien. Mejor dicho, sería que podemos verlo todo sin perdernos. Porque si no, no sirve de nada tampoco. Y eso es lo que nosotros hemos llamado los multi-company property. Que es una manera diferente de ver las propiedades de compañía. Vamos a verlo en vivo, que tal vez será la mejor solución. Si no os importa, me siento un momento y lo vemos. Vamos. Esta sería una empresa que lo haremos solo con facturas para que veáis como el movimiento contable no cuadra. Esto sería una factura... Estaríamos trabajando en una empresa... Mal, porque lo he configurado mal. Esto sería como nos lo propone Odoo. Que tenemos los dos usuarios. Si accedo como admin, que será mejor, podré configurar la tercera. En nuestro caso, siempre lo debemos probar con el demo, porque como hay filtros que no aplican cuando estás en admin, así aseguraremos que todo va como debiera ir. Entonces, si yo me voy e intento hacer una factura de cliente por la empresa, creo blanca, para el que fuera, ¿no? Yo creo cualquier producto, cualquier información, y luego cuando valide, me dice, estás creando los apuntes por compañías diferentes. Dices, pero si te he dicho que estoy en creo blanca, debería ir bien, ¿no? No, no va. Y en este caso, porque aún lo he hecho un poco, pero a veces te encuentras que te crea el apunte y no cuadra. Nosotros lo proponemos hacer de una forma que funcione mejor. Lo primero que hemos hecho, por ejemplo, es que en cualquier momento sé que estoy viendo. Es decir, yo veo facturas de cliente, pero sé que son de Efficient, son de Your Company, son de creo blanca, porque si no, no sabes qué seleccionas. Entonces, ahora, cuando yo hago una factura de cliente, por ejemplo, estoy en Your Company y digo, no, 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 que yo te he dicho que Efficient. Y todo me cuadra. Y ahora ya sé que estoy haciéndolo todo en Efficient. Me faltan permisos. Al utilizar el demo, alguna cosa no he hecho, pero bueno, el error sería distinto. Lo podríamos ver con el admin, que irá mejor. Y ahora sí. Ahora el apunte contable, si lo vamos a ver, que me faltará configurarlo, porque está bloqueado la visualización de los apuntes, estará bien creado. Y estamos tranquilos, porque el sistema solito ya lo hace. Antes no era así. Nadie cuadraba que todo estuviera bien imputado. Es una seguridad a la hora de trabajar con más de una empresa. Y pues la solución que nos proponen ellos de que tengamos varias empresas y que tengamos una visualización, pues el usuario que está en la visualización puede seguir tocando. Y bueno, es una tranquilidad y una seguridad para todos nosotros. Lo hemos hablado con Odumismos, no están muy puestos a la hora, como mínimo, a día de hoy, de imponerlo en su rama ni en la máster. Pero bueno, sí que le hemos propuesto cambios para que funcionaran ciertas cosas como la conciliación bancaria y cosas como estas que no estaban bien configuradas. Y para acabar, pues daros las gracias por vuestra atención. Ver un poco cuál es nuestro problema, cuál ha sido nuestro approach al respecto y cuáles son los hándicaps a la hora de trabajar con este tipo de empresas. Que no son las empresas al uso, no es probablemente el target estándar de Odoo, pero sí que es un tipo de empresas que existen, que hay más de las que parecen y que, bueno, tienes que lidiar con este tipo de problemas. Odoo, obviamente, no es el único que le pasan este tipo de problemas y que nos hemos encontrado de otros que tienen problemas iguales, pero bueno, eso no implica que no sea nuestra intención que Odoo sea mejor que el resto y que nos permita hacer cosas como estas. Gracias. Gracias. Dos cositas. Uno, esto que has hecho, ¿eso qué es? ¿Mediante un módulo o simplemente a una risa que no has comentado nada? Vale, ahora comentas. Vale. Y el segundo tema, no sé si te lo habrás planteado, es que a mí un cliente me decía tengo un grupo de empresas como tú decías y lo que quería saber es de alguna forma si puede saber a la hora de hacer una operación o si es fácil implementarlo por tu experiencia con este tema, tener el riesgo que tiene para todas, de todas sus empresas. O sea, cuando va a hacer una factura de alguna forma el tener, sumar como el riesgo que tiene de cada empresa. Que como tiene varias empresas y está facturando pues tener la suma de las facturas pendientes que tiene en las distintas empresas. Tal y como lo veíamos ahora, desde la pantalla de facturación las facturas de clientes tú las ves de todas las empresas a la vez. Nosotros lo que planteamos es que Odoo funcione bien. Cuando decimos bien es que la contabilidad esté segregada por empresas pero yo como usuario de Odoo puedo haberlas todas a la vez. Obviamente yo puedo secar el balance por la empresa uno, la dos, la tres y si quisiera se podría plantear hacer un consolidado de grupo, cosas como estas que a día de hoy no existen. Pero bueno, sería ya nuestra decisión. pero sobre todo que funcione, que no hayan errores y tal. Lo que hemos hecho nosotros yo diría que tenemos revisados pues una gran parte de todos los módulos de Odoo. solo de Odoo y de la OCA pues lo que hemos ido interveniendo porque nos aplicaba pues desde el Bank Payment por ejemplo intentar hacer esfuerzo para que se apliquen cambios para que funcione bien en multicompañía. Todo en la ONCE. Eso sí, nosotros estamos en la ONCE pero aquí es donde hemos aplicado nuestro esfuerzo. Diría que tal vez algún módulo nos quedaría de Odoo creo que era la MRP que no nos pusimos porque no nos aplica. Al ser servicios nos va un poco. Pero bueno que incluso hicimos el inventario de verificar que estuviera todo bien. Verificar compras, verificar sales, verificar account, verificar assets, muchísimas cosas que hemos ido comprobando. Es decir que con una tontería tan grande como que cuando yo selecciono un tipo de asset sea el de la empresa o cosas como estas pues ir haciendo todos los bloqueos que no se han puesto que se plantearon solo como rules pero que las rules realmente si lo hubiéramos hecho por dominio como pertoca no tendríamos ese problema. Buenas. A ver, el trabajo es entiendo que ha sido un trabajo muy grande un esfuerzo muy grande y entiendo que es para la operativa que tenéis vosotros del caso que tenéis 10 empresas y que quieres estar cambiando de una a otra pero quieres estar en todas a la vez y no quieres estar cambiando. eso para ese caso pero lo digo para la gente que no conozca Odoo y que venga de fuera que diga Odoo no funciona en multicompañía no, funciona dependiendo de los casos yo tengo por ejemplo correcto sí, sí pero bueno voy a insistir un poquito tú tienes 5 compañías y la mayoría de los empleados trabajan solamente en una empresa a la vez y les va a funcionar bien les va a funcionar bien y luego si quieres sacar una lo que decía una analítica agregada puedes crear una compañía padre que es con lo que vosotros habéis hecho esa parte lo que va a fallar es esa parte intentar hacer facturas en la compañía padre ahora mismo tú podrías tener todas las compañías que quieras trabajar solamente en una compañía a la vez te cambias de compañía hacerlo de la otra y en la padre solo deberías de utilizarla para sacar informes agregados y todo y deberías evitar que el que entre a la compañía padre hiciese nada y otro detalle importante que no hemos comentado es el usuario admin el usuario perdona entonces me he perdido en ese momento sí el usuario admin caca porque es el que estando en una compañía te va a coger cosas porque tiene permisos para ver todas las compañías a la vez sí pero en tu caso con los permisos bien hechos sí 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 no pero increíble chapo hacerlo todo desde la empresa padre es un un currazo la verdad tiene pinta de una gran gran aportación muchas gracias igualmente lo que yo te quería decir es que aunque aunque sé que no es para todo el mundo que no todo el mundo trabaja con este tipo de empresas normalmente el primer afectado en este tipo de empresas es el contable normalmente contabilidad es un departamento que es compartido entre todas las empresas a la vez tú no tienes un contable por cada empresa el pobre contable pierde el tiempo no sé si has estado nunca con un contable yo he estado en el departamento de compras que nosotros lo tenemos totalmente junto y la pobre chica que está picando facturas pierde horas cambiando de empresa no en Odoo porque no tenemos Odoo a día de hoy estamos entrando hasta que tengamos implementado todo no podremos pero la pobre en el sistema actual se pasa horas cambiando de empresa al mes eso es mucho dinero o sea es una inversión que tienes que plantear yo que quiero que mi gente se dedique a lo que es importante pues a gestionar bien a mis proveedores a gestionar bien mis clientes a que todo funcione bien no a cambiar de compañía Booo 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 Baaaa Biency Booo B Acelerou B Acelerou Gracias por ver el video.